Bueno, pues buenos días y gracias por acompañarnos en este foro, el quinto foro que organiza la opinión de Zamora, con este título Razones para quedarnos, y yo le decía a Begoña cuando veníamos que yo uso mucho una frase que ella dijo en otro de los foros, que es Razones para venir, Razones para quedarnos y Razones para volver. Poner en valor la organización de este tipo de actos, de este tipo de foros, en que se ponen encima de la mesa no solo las medidas que realizan las distintas administraciones o las distintas empresas, sino también una serie de propuestas, un abanico de iniciativas que salen en las distintas mesas redondas y que es interesante en un momento dado el analizar, el pensar y el poder llegar a plantearlas también en muchos casos. El gobierno de la Junta de Castilla y León, el gobierno del presidente Mañueco, tiene un compromiso irrenunciable con Castilla y León, pero también, especialmente en este caso, con Zamora, con ayudar a fijar población en Zamora, apostando por los sectores estratégicos, el sector agroalimentario, por ejemplo, Castilla y León es la tercera comunidad en producción agroalimentaria, el sector turístico, uno de los grandes motores de la economía de Castilla y León y de la economía, en este caso, de Zamora, los paisajes naturales, el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, el patrimonio gastronómico, enogastronómico, vitivinícola. Somos una provincia referente por la que hay que seguir apostando en ese sentido, por ejemplo, con el programa El Tour, que ayuda precisamente a contratar personas en municipios de menos de 5.000 habitantes vinculados al turismo. Seguir apostando por la creación de empleo, por generar oportunidades en Castilla y León, pero también apostar por una fiscalidad que tenga en especial consideración o que tenga como referente lo que es nuestro mundo rural. Desde que Alfonso Fernández Mañueco es presidente de esta comunidad se han bajado 34 veces los impuestos y en este anteproyecto de presupuestos hay cuatro nuevas rebajas fiscales, entre ellas una que afecta a todos los contribuyentes, que es la rebaja de ese medio punto del IRPF, pasar de un 9% a un 8,5%. Eso es apostar por Castilla y León, eso es apostar por generar oportunidades aquí con unos servicios de calidad, los primeros en atención a la dependencia, tenemos escuelas en nuestro mundo rural con tres niños o menos, sí, con tres niños, son 38 los centros que hay, con una sanidad de calidad, por ejemplo, eso es apostar por fijar esos servicios sociales, esos servicios vinculados a las personas en nuestro territorio, apostar por la vivienda, algo tan demandado y algo tan necesario. Por ejemplo, la compra de vivienda pública por parte de los jóvenes, sobre todo en el medio rural, un 20% de descuento, además de los beneficios fiscales que tienen, el 75% de las ayudas para alquiler se eleva hasta eso, hasta un 75% en caso de que vivan en el mundo rural. Por poner algún ejemplo, el programa Rehabilitare, rehabilitación de viviendas públicas que están vacías. Y esa es la línea en la que nosotros queremos seguir trabajando, en la que este Gobierno está comprometido, que es generar oportunidades en esta tierra para quedarse, para venir y para volver. En colaboración, por supuesto, con toda la parte social, en colaboración con el tejido empresarial y en colaboración, como no puede ser de otra manera, con las administraciones públicas, las administraciones locales, las diputaciones, ayuntamientos, la cooperación transfronteriza, la Administración General del Estado, porque si a todos, o por lo menos a nosotros, si es, nos preocupa algo, es Zamora, es generar oportunidades en Zamora y es el futuro de Zamora.